La 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 Si buscas en la vida Amores sin desengaños Me duele que lo sepas corazón Que debes admitir que tienes que sufrir Tal vez te has encontrado Con un amor sincero Pero no estés confiado corazón Tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas En contra de un cariño La vida es como un niño Que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quédela aunque sufrás Amar es tu destino Por algo Dios se puso Por nombre corazón La 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 Existen tantas cosas en contra de un cariño La vida es como un niño que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas y quieres aunque sufras Amar es tu destino, por algo Dios te puso Por nombre corazón Por nombre corazón Por nombre corazón